De esto nadie debe enterarse. ¿Y todos los invitados? Que el padre de ella enfermó y está en el hospital. Que lo van a operar, no lo sé, inventa algo. No es lógico, todo mundo sabe que Feride es huérfana. Entonces resuélvelo. Tenemos que darle solución. Llama a Nasire, que no venga hoy. Anda, nadie debe enterarse de esto. ¿No vieron a mi hermano? ¿No está en su cuarto? No descendió su cama. Si ella le hizo algo, yo me encargaré de destruirla. ¿Qué sucede, Gildiz? ¡Con Nate no está! No puede ser, esto es terrible. Algo le puede suceder a mi hijo. Tranquilízate, mujer. Papá, no se preocupen, yo iré a buscarlo. ¿Y todo esto? Pobreza chica. Por fin sabemos quién es. ¿Cómo sabes que todo esto es cierto, padre? Ni siquiera escuchamos a Feride. Tal vez a todos nos engañaron en esto. Claro, fuimos engañados por Feride. Y fin de la discusión. Jamás se atrevan a volver a mencionar su nombre en esta casa. No, no, no. No, no. 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 Hermano, ¿estás bien? La amaba, daba mi vida por ella, creí que me amaba, confié en ella, Enfrenté a mi padre, tendríamos una vida juntos, ¿Para qué? ¿O por quién? Ni un momento dudé de su inocencia, y mira, mi padre tenía razón, Siempre he vivido obedeciendo sus órdenes, no se equivocó sobre Feride, desearía asesinarlos, Eso siento, hermano, sé que pensarás que estoy loco, pero a veces las cosas no son como se ven, Deberías escuchar a Feride, habla con ella, ¿Y de qué vamos a hablar? Feride estaba en la cama con otro hombre, quiero estar solo, déjame por favor, Ahora está arriba. Quiso desahogarse jugando, ahora está mejor. Espero que no se enferme, iré a verlo. Quédate donde estás. Cuneit. Tú me advertiste, padre, iba a cometer el error de casarme con ella. Por suerte descubrí que no era más que una impostora. Tenías razón. Discúlpame, hijo, tenemos que hablar. Voy a la compañía. Cuneit, te espera. Por favor. Cuneit, por favor, espera. Tenías toda la razón. ¿Qué quieres que diga? No me importa. No quiero que lo reconozcas, sino que estés bien, hermano. Estamos contigo. Estoy bien. Aprendí mi lección. Seguiré con mi vida. No estás bien. Ocultas tus sentimientos, pero solo lograrás hacerte daño. Tienes que compartir tu dolor con los que te quieren. No tengo nada más que decir.